... Los reyes traen cosas importantes. Una muñeca que repite tus palabras, un traje de vaquero con pistolas, o un frasco de colonia para ligar mejor. Lo de la república catalana es una vulgaridad. Ya comencem. Eso no se le pide a un rey, hombre, eso se le pide al jefe del frenopático. Por favor, claro, siempre con cariño y respeto. ¿Que en un lugar donde se están ya enfrentando los propios catalanes entre un lado y otro, que tú pongas en la cabalgata a niños de un lado y otro para que termine una bofetada limpia? Claro que sí, guapi. Primero, lo que reivindican es ilegal. Ya te pregunto a ti, si fue el comandante de las republicanas, ¿te molestaría? Insisto en que no me molestaría ninguna bandera, Inés. Creo que al final están reivindicando algo de forma pacífica. Si fueran con la croncamada... Coño, coño. Si fueran con banderas nazis... Os juro que m'agafen unes ganes de pagar televisors i d'aixafar-les. Oye, no se os olvide ponerle el agua a los camellos, la leche y las galletas a los reyes, que están cansados. Y limpiar los zapatos. También. Hay que estar relímpia, mujer, siempre. Muy bien, señora. Todo. Y las galletas también. ¿Qué es lo que más os ha gustado que habéis visto? Eh... Lo más bonito. Eh... Los tres reyes. Los tres reyes. Están disfrutando, la verdad, es que se lo ven hasta los ojitos más abiertos. Por favor, por favor. Ara he vist que ja passava la carrossa buida. Ah... Sí. El rei ja està pujant les escales. Nens, no us desanimeu. Els reis fan el seu discurs i es posen a treballar. Mira, els tenim aquí, veus que sí, mira, molt bé. El rei blanc aquí, sí. Sí, veus com va a saludar mentre es puja l'escala. Abuelas, abuelas. ¿Qué le apetece ver de la cabalgata y por qué está usted aquí? Uy, pues niña, estoy ya hora y media, dos horas esperando la Virgen. Hay que tocarla bien, Dios mío. La Virgen... Pero que hoy es la cabalgata de Reyes... La de... del... Que se acaba la Virgen. Deixemos estar. La Virgen... La Virgen... Car-ol... Que eres tu! Car-ol! Solamente tu! Car-ol! La Virgen... La Virgen... La Virgen... ¡Suscríbete al canal! Acaba el graduado cierto día jugando al básquet con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez... Con tu tía y con tu tía irás a Belén. Ja han arribat els del govern central, per dialogar. Bé, per fi podrem parlar obertament del referèndum. Del referèndum, diu. Va, dialoguem. Doncs... Calla. Eh? Aquest 2016 ja hem votat massa, no creus? Va, entrega'm aquest referèndum. Val més que anem a un altre lloc a dialogar. Eh? What else? Senteu-vos en una taula, cony, que no costa res i foteu un pan en tomàquet, home. ¿Dónde se encuentra el metaparso? En el culo. En la puerta. En Barcelona. Aquí está, pero como una auténtica cabra. Un empate a uno en el marcador. Partidazo. Villarreal 1. Barça 1, que ha jugado muy bien, que ha buscado el gol. Pero solo ha encontrado el empate en el estadio de la Cerámica. ¡Sí! Dime algo de tu filosofía de vida. La mía. Con la moto por ahí. Necesito saber a un NEM. Uh, pues no me he traído las afas encertas. Hay un momento en la vida en el que quedas bien en cualquier parte. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Perdón, esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. ¡Viva El Salvador! Ahora mismo podrías estar dando un discurso. Manda huevos. O tocando con una banda. Podrías ir vestido así. O así. ¿Y qué tal así? ¡Venga, venga, venga, corre! Ahora mismo podrías estar en un concierto. O en la ópera. Ahora te podría estar pasando esto. ¿A usted le envían a tomar por culo y qué haría? Pues mandarlos a fripuñetas, por lo menos. O cagarme en su puta madre. Y esto. Me hubiera gustado haber tomado la isla Perejil ocho años antes y que nuestros pescadores pudieran pescar en las aguas de Marruecos. Impresionante. Cuando uno se sabe inocente, resiste. Y resiste hasta el final. ¿Tú no querías venir hoy al cole? Sí. ¿Tenías ganas de volver? Sí. ¿Para qué? ¿Para hacer deberes? Debería ser una obligación, Mary, para todo el mundo, ¿eh? Melchor le regala Mirra, ¿no? ¿Voy yo? ¿Qué? ¿Que estoy preguntando a ti? Ah, que me lo estabas preguntando a mí. ¿Qué? 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 ¿Qué hiciste con él? Pues te lo regalé a mi prima. Mira si es buena persona. Tu sí que portes una bossa, tu avui no em pots enganyar, eh? M'he comprat unes sabates, les ensenyo, i... Pero bueno, es l'únic que em gastaré. M'he gastat 10 pavos y ya está, es suficient. Tu tenies aquests diners guardats per gastar-te'ls durant les rebaixes o has estalviat tot el Nadal per poder gastar ara que hi ha més descompte? Bueno, la veritat és que he estat estalviant dos anys per aquestes rebaixes i avui aprofito, saps? No me estaréis... vacilando. ¿Qué dices, señora, qué dices? ¡Ay, que estoy muy contenta! El que me ha robado el móvil, pero estoy muy contenta. ¿Cómo? ¿Le han robado el móvil? Sí, me han quitado el móvil del bolsillo. ¿Pero está usted contenta? ¡Yo muy contenta del que ha ganado Madrid! Johnny, la gente está muy loca. Las declaraciones de Piqué... van a dar mucho que hablar. Roncero, estate atento y dejaré whatsappear. ¡Sasca! Porque al ser en catalán, si no lees lo que pone debajo, no lo vas a entender. Yo el catalán lo entiendo. No lo hablo, no lo parlo, pero lo entiendo perfectamente. No es que es una derivación del castellano. ¡Oye! ¡Rocero, no! No, no. No, no. No, no, no. No, no. El castellano, el parlamento. Mira, yo me río por no llorar, ¿eh? Què ha pasado? L'has espantat. Ja t'he dit que no m'hagessis tantes mongetes per sopar. Vols que et porti un got de lli calent, ja? No. Com volies. Apa, a dormir. Avui som a Caldes de Montbuí. Estupendo. Igual que hi ha molta gent que van a pis a fer-se la típica foto aquella aguantant la torre, hi ha molta gent que venen a Caldes de Montbuí a fer-se la foto amb aquesta font. Qué guapa, qué maja. Els homes ens permet convertir-nos en dona de cintura cap avall. Ole tú. Ole tú. He portat les tisores del meu avi. Què haces, tu? Arriba! Ara es veu més bé, eh? Molt bé, molt bé. Estupendo. On posarem una rampa per baixar de la vorera? A davant d'un pas de vianants. On no posarem una rampa per baixar de la vorera? A davant d'un aparcament. Heus de ser inútiles, eh? Aquesta rampa? On porta, exactament? Aquí, a l'aparcament. Sí, sí. Això és una mesura per incentivar el no sedanterisme. Si estiguéssim aquí i haguéssim de pujar el cotxe, doncs re, amb un petit pas, ens hi ha prou. En canvi, des d'aquí... Hem d'aixecar més. Hem d'aixecar més. Pom! Pom! Molt ben pensat, doctor. Si viu bé aquí Caldes de Montbuí. Jo crec que sí. No us confonen amb Caldes de Malavella, no? Bueno, ho intenten. Ho intenten? Però no poden. Per què? Perquè Caldes de Montbuí és Caldes de Montbuí. Que lo que tiene... Caldes de Malavella és... és un poble. Caldes de Montbuí... és... No és un poble. I a la font del lloc. Ha, 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 ha. No sé si és per als Cotubià-Quartos, però ara et caldes de M. I bueno... No saps si és de Malavella de Montbuí? Això és un drac. El fenomen youtuber? El coneixen, algun youtuber? Sí, sí. Sí? Segur? Què és un youtuber? Això que feu ara que... Tots... tots qui ets? Sí, sí, sí. No els vogueu? Això és el Mannequin Challenge. Això és el Mannequin Challenge. Ah, sí. Ah! Ah, vale. Tu veus una cosa més inútil que aquesta? Patapam. Jo quan veig que surten aquests cantants, hi havia gent que feia sis mesos que estaven fotent cua... Ah, el Justin Miller. A tots a la presó els foteries. O a treballar, a rebaixar la muntanya de Montjuïc... A piqui-pal a tots. No que ja tenim bé la muntanya de Montjuïc que vols rebaixar. Ja en siguin. Hi hagi un batxe que... Això sí. Això és un youtuber. Un noi d'aquests que pengen vídeos a YouTube. Sí. Que es diu el gran Mr. Bomba. A veure si me aclaro, cara anchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Cara anchoa, si te doy una oncia... Però què pensa que és una broma, hombre? De què vas, tu? Que no te lo digues... Que de què vas? Toma. Te sol passar, això. Però això no és una cosa preparada? No, no, no. No, no, no... Se justifica. I l'altre segueix enfadat i a més hi pega una bufetada. Però li torno a dir cara anchoa. Bueno, però... Vostès l'haguessin pagat. No, és que el sentit de l'humor hi ha poca gent que tingués. No, jo el que n'he deixat ja per tot. Bueno, aquest noi milions de visites a YouTube amb el cara anchoa. Potser que m'hi posi fer, també, de cara anchoa. Potser hauríem d'anar... Miro, podríem fer-ho. Vamos, allà, no? La font del Lleó, on cau? No té pèrdua. Tu més fins a l'Ajuntament, davant mateix de l'Ajuntament tens la font del Lleó. Perdona que m'aclare, cara anchoa. Exactament on m'ha dit que és la font aquesta? Hòstia, t'he dit davant de l'Ajuntament. Però a ver, cara anchoa... A la plaça de l'Ajuntament. Molt bé, cara anchoa. Però d'on de exactament? La tercera vegada ja n'hi ha prou. Toma! I així ens guanyem la vida. Vols dir? Sí, anem a mitges. Ah, sí, a quartos. No som quatre. No, a mitges, però no hi has intervingut. A quartos. I després, un arbre molt sensual. Vale, 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 vale! Buah! En la aldea pitufa hay pitufos que cumplen con su trabajo. Y luego están estos otros. Pitufina, cortachón, filósofo, torpes... Ah, esto es que ya no tiene ni gracia. Pase lo que pase, no te comas todas tus raciones. Acabo de zampármelos todas. ¿Crees conocer a los pitufos? Pero no conoces toda la historia. ¿Qué ocurre por ahí? Seguidme. He encontrado el mapa de una aldea escondida, pero hay que pasar por el bosque prohibido. ¡Hala! Pero el bosque prohibido no es muy peligroso y está lleno de trampas por todas partes. Oye, esa... Debemos detenerlos antes de que descubran la verdad. ¡Estoy muriendo de miedo, chicos! Los pitufos. Los pitufos. Ole tú. Ole tú. Què hi posen, aquí? Què hi posa, aquest cartell? Joan, llegeixi. Cuduñer. 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 No, llegim bé. Cuduñer. Cuduñer. ¿Qué diantres es eso? Què és, un cuduñer? Un cuduñer. Un cuduñer petit. Un cuduñer petit. Un cuduñer petit? En muy fuerte. Jo entenc sempre cuduñer. Si hi poso cuduñer... Sí, sí, aquí hi ha una n, i no sé. Els cuduñers fan codonys. Sí. I els cuduñers què fan? Cudonys. Bueno, què diu que què? Té, si voleu fruits de cuduñer... Té. Això serien fruits de cuduñer. Home, ja no en menxem d'aquests, però bueno... No en menxeu? No, ja no. Què n'hi dices? Em pot ser una amanida, amb això? Una amanida? Home, no em sé. Home... El posarem aquí com si hi hagués fruit, no? Ah, sí, home. Però si hi ha aigua, hi hagués de posar. Com si hi hagués fet fruit. Collons, no, que això el meu vin marxarà. Estic tan desentrenat que no me'n recordo com són. No se torna, Pere. Has d'obrir, has d'estirar-ho. Ara m'ha venir de tocar. Ara. Com ho farem, això? Al revés, Pere. No ho sé. Ara. Ara. Ara, ara s'ha de més un condon. Ja està. Penga-l'aquí mateix. Ens dones el fruit quan ja no els necessitem. Ja està passat. Això no està passant. És l'abre. És el producte que s'ha passat. Podria haver de menjar més condonys. Sí. D'aquests. D'aquests del condoner. D'aquest condoner no crec que menja cal. Som de traca! Ole tú! Ole tú! Harry Potter ha muerto. De ahora en adelante me obedeceréis. Solo a mí. Empezó usted con demasiadas normas aquí en el Barça. Al vestuario, ¿cómo ha sido? La única norma que conozco es norma dual. No sé. No sé. Dilluns, ¿estamos alargando las festas? Voy a estar refredada, con la voz agafada, así como usted vio que... Oh, no, no, no. Yo no estoy refredada. No se n'avergonyeye. Se le nota, lo has tapado. Ah, ¿sí? Pero si estoy como un rock. Jo li ensumo, fins i tot, el perfum d'ahir. Doncs sembla tapat. És el meu doblador, que ha estat un pèl refredat. No entenc per què no ho admet. Si hi ha una epidèmia, hi ha una passa. Refredar-vos per aquestes dates us dona l'excusa perfecta. Per no anar a pencar. Matas, 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 matas. Facis autònoma, ja veurà com se li acaben les malalties. Hola, buenos días, señoras y señores. Planos de la Musique Ferrain Vienesa. Para dar comienzo a este concierto de Año Nuevo 2017. Entre tus brazos enloqueciendo Perigel me vas encendiendo En tu fuego me estoy quemando Sangre caliente Mis sabanas y tu fuego Kiko Rivera Sangre caliente Aplausos. 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 Проходить уже на третий день. Скоро такие операции наши врачи смогут выполнять в рамках программ ОМС в соответствии с квотами Минздрава. 63 тысячи в год, чтобы вы понимали, и они нуждаются в хирургии И чем менее травматичной будет эта хирургия, тем лучше будут результаты Ветерану обратились люди, пожилые люди, ветеринары Ветерану, 20 минут И так чтобы вы были такие хорошие люди, чтобы вы были сделаны Моя маленькая, да? Моя маленькая Моя маленькая Моя маленькая Моя маленькая que nada tenía que estar con todos ustedes alguna gente me preguntaba ¿dónde está esta niña? ¿dónde está comiendo? pues sí, señores, comiendo se te nota también nos lo decía el director deportivo del rally Nani, ¿coma? no, no, no siempre nos estamos aquí planteando si los políticos ganan mucho o poco regular, ¿qué va a hacer esta gente si no está en política? ¿qué va a ser de Pedro Sánchez, por ejemplo? ahora cuando definitivamente... que no tenía ni para de eso delante por eso digo, que no tiene ni para, bueno para eso sigue sin tener me aburrís Juan Torres es una persona a la que yo respeto intelectualmente porque sabe de lo que habla pero es una persona muy vinculada a Podemos es decir, que él habla... eso no es verdad, Eduardo comenzamos el día de... bueno, tú has sido el economista de cabecera no, eso no es verdad hasta aquí ha llegado la... no, no, que tiene una pregunta, Paco no, yo soy una persona seria soy un académico y yo no participo en estas locuras pero, señor académico yo no, 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 pero, hombre, es... me piro, tío ¿qué está haciendo? pues voy a desgustonar sacar unas costillas para hacer un cuevan ¿y cómo se llama el palo? pues el palo se llama palo si fem un repàs a les càmeres del Servei Català de Trànsit veiem... un segon, sisplau ¿qué fas? ¿qué diablos haces? avui en destaquem una de molt especial amb el tema mediterràneo de Joan Manel Serrat que ha reversionat la cançó conjuntament amb 30 cantautors més per solidaritzar-se ¿a dónde está pelotista? ¿qué letra del abecedario decimos que no ve a alguien cuando no ve nada? ¿no ve ni...? no ve ni, hòstia vamos a ver, espérate ¿pero qué letra? ¡joder, la Z! el futuro de la Tierra está en nuestras manos i després de la pausa la suite California Como una loncha de queso en un sándwich freso ¡Pracasad! ¡Pracasad! Es como de coña esto, ¿no? ¿Cómo quieres que me lo tome? ¿De coña o de verdad? Yo creo que no, que no lo han hecho de coña Una clase de canto, pues... una pequeña, aunque sea, ¿no? Està graduada en Comunicació i Indústries Culturals i assegura que li passen coses surrealistes? Com, per exemple, acabar de festa en una mansió de Pedralbes amb uns turistes que acabava de conèixer el Born I això els meus pares no ho saben Bueno, doncs ara ja sí Se siente ¿Te ibas al gimnasio, Kiko? Jo no Nooo Acabando el año medio por andar Salgo a caminar todos los días Voy de la cama al cuarto de baño Hazme a girar Tírame el vestido abajo Que donde me falto no empiezo muy importante Yo te vigilo Súbeme, vámonos Adiós Cuidado que bailo tres No lleva bragas No lleva bragas Que bien, muchas gracias Por la noticia Als Estats Units un mossèn intenta felicitar el Nadal El seu ajudant s'entrebanca Thank you, Lord Jesus I acaba tirant a terra tot Tambia Don't Que vamos, que no he liado para No, 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 no No, no, no En la tradición judeocristiana ¿Quién es el representante del mal? ¿El mal lo representa a quién? La iglesia ¡No! ¿Estáis heladas? No Estáis heladas como la muerte arriba ¿Cuánto, cabrón? Lo mismo que todo es ilegal, me han dejado pasarlo por todos los aeropuertos. Me estoy preocupando. Se conoce como Coca de los Tuberfest, pero que no es más que tabaco con menta. Vas a echar... ¡Noooo! ¡No le des un billete, joder! Esto está pasando en la cadena cero, me lo estoy soñando yo. Vamos a ver. Es una broma. No es cocaína, es que es tabaco con menta, ¿no? Eso es. Y se consume en Alemania. Si queremos unirnos al tren de Europa... ¡Ja, ja, ja! Vamos, Merkel, va por ti. ¡Joder, qué mal rollo! ¡Hostia! ¡Tiene una papeleta en el PP, ya! La televisión, como podéis comprobar, es una fuente muy buena para aprender. Mientras una compañera del fallecido salió corriendo para avisar a la policía local, a unos 100 metros de aquí, cuando ésta llegó, el fallecido ya había muerto. ¡Para el chino! ¡Para el chino! ¡Para la televisión es cultura! La televisión es cultura. Es que depende de lo que veas. Ella tiene igual. Hay programas que son muy... pues que no aprendes nada. Es más, a lo mejor resultan ciertos irritantes. Sí, sí, sí. Yo es que no puedo hablar mucho porque no veo la tele. Como en la hostia, ¿eh? Nos dijeron, grabaréis un single y si funciona, grabamos un disco. Y precisamente acaba de salir nuestro tercer disco. Toma, moreno. Quizá ya hacía tiempo que faltaba una figura más femenina, de power, y, mira, pues fuimos nosotras. Oé, 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 oé. Dórica, dórica, jónica. Dórico, jónico. Corintia, corintia, corintia. Yo ya la había escuchado. La producción ha cambiado y los sonidos son distintos y... Sí, parece como antiguo, ¿verdad? El caso no, el caso es que consiguieron lo que querían. Es como una loncha de queso en un sándwich freso. ¡Ja, ja, ja! ¡Pracasar, pracasar! Es como de coña esto, ¿no? Claro, le pregunta, ¿cómo queréis que me lo tome, de coña o de verdad? Yo creo que no, que no han hecho de coña, la verdad. En serio, no sé. Una clase de canto, pues, una pequeña, aunque sea, ¿no? Yo soy la pelirroja, la más peligrosa cuando... ¡Ay, ay, ay! Me pongo temblosa, yo soy la castaña, la que da más caña que la... Yo soy la más morena, me gusta la... Yo soy la pelirroja, que moramos bollón, aquí estamos juntos bailando un montón. ¡Bah! ¡Madre mía! Están diciendo que vienen por arriba, que vienen por abajo, que ya se han ido, que están ahí dentro. Pero ¿quién está diciendo eso, las fotos de fans? Están diciendo que se han ido. Yo no, yo confío en los take that y creo que van a venir. A saber si estaban ahí realmente. Claro. Porque yo, que he sido fan... Muchas veces, entre nosotras mismas, se metía un bulo... ¡Que están allí! Y no estaban allí, ¿sabes? No hace más que revisar de nosotras, estamos ya hasta los huevos, ya. Llevo dos noches con la nervia de destrozar. Debe ser que las fans de España son menos que las de cualquier otro país, pues no. ¡Ay! No tienen que sentirse mal porque creo que no llegan a entender que es que son muchas y que no nos da tiempo. Igual que los comentarios de Twitter, no puedes contestar a todo el mundo. Yo no puedo ponerme en mitad de 50 personas porque me comen. Que nos insulten los propios padres, eso es lo único que no... ¿Ves? Eso es lo que nos llevo bien. A veces también en conciertos de Beyoncé y no jamás me he saludado, pero no por eso me enfado. Al contrario, la miro y ya está. ¡Beyoncé, te odio! Tiene su vida, claro. Las suiz californiastas, ¿de dónde son? Españolas. ¿Y por qué coño se llaman... No se llaman. No se llaman Dulce Murcia. La verdad es que me encanta el nombre. A ver quién es Marina. Tiene toda la razón la niña. Yo creo que intentamos entrar por los medios diciéndonos que nos llamamos Dulce Murcia y yo... Si cantamos en inglés no tiene sentido que nos llamemos Dulce Murcia. Tengo tres piscinas. Tsss... Tsss... Ramon? Qui ets? Sóc el fullet de l'atur. El què? Tinc una notícia bona i una de dolenta. Quines? La bona és que l'atur ha baixat en 87.000 persones. I la dolenta? Que ha crescut en una. Tu, aquí tens el firiqueto. No. No. Mala llet, eh? L'illa, el centre de l'APM. La traca! I comencem la traca amb el regal enverinat a una de les àvies de l'imedio. Tu novio lo acepta muy bien en tu casa. Au! Digo, digo, era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Era muy bueno, pero era bromista. Esto sí, que era, tenía mucha... Siempre le traía chucherías en el bolsillo y ella, ella metía la mano para coger las chucherías. Y le cogí... Pero un día él preparó el bolsillo y ¿qué pasó? Me dice, au, hoy te he traído un regalo. Digo, sí. Dice, méteme la mano. Le meto la mano... Yo no creía que eso era tan largo, Juan. Uuuh! Agua sin entrar. ¿Y por poco no dejo el codo en la pared de la vecina? ¡Ah! En segon lloc, duel d'erudits a l'Hora Caigo. Sucedió en el siglo XX. Ah, nada, Nacho. Venga, venga. Conflicto social, político y bélico. Ah, sí. Ahora mismo estáis más perdidos que un pedo en un jacuzzi. La Pasionaria. Ni una vol dir ni una. Inspiró el Guernica de Picasso. Fàcil, oi? Para mí? Es para... Para él, para él. Es para Álex. Tete. Espabila. Hubo un alzamiento. Tuvo lugar en España. El levantamiento del 2 de mayo. ¡Para que diga! Yo paso a una dictadura. Yo paso a... ¡Eh! Es para Reina y no echar gotas. Nacionales y republicanos. El 23F. ¡Oh, my God! Paró la Liga de Fútbol. Prueba algo. La democracia, no sé... ¡Vaya la mierda! ¡Última pista, última pista! Muchos se exiliaron. La Guerra Civil, coño. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Y acabem la traca amb una altra lliçó d'historia d'Álvaro Ojeda. Colón. Según muchos de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carménes. Hola, Colón. ¡Soy Copárnico! ¡No! Nacionales y republicanos. El 23F. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Gracias!